Imagínate, me siento feliz, agradecida con Dios, con mi encandro. Estoy feliz, contenta, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo siempre he tenido mucha fe en Dios y bueno, aquí estamos optimistas y con mucha fe de que todo va a salir y seguirá saliendo muy bien. Claro que sí, y con Colunga que fue tu compañera en la exurpadora y que ahora parece que vas a pelear por su amor. Ay Colunga, lo amo, lo adoro, es un niño muy bello, muy respetuoso, lo estimo y qué te puedo decir, yo creo que esta teología es maravillosa.